Vamos a hablar un poco de estilos Ustedes como artistas visuales tienen un estilo y un grupo de influencias que los hacen dibujar de una forma u otra Todo esto está muy bien, sin embargo ha sido mi experiencia personal que muchos directores no les gusta este estilo tan de cómic, tan de animación Se busca algo más o menos intermedio o un poco más realista Está muy bien que se tengan influencias y se tenga un estilo particular de dibujo Sin embargo, el ser un artista comercial, el hacer ilustración publicitaria, storyboards publicitarios Requiere que sean capaces de alejarse un poco de su estilo particular y adaptarse a este medio Este tipo de trazos, de estilos, no son muy bien vistos no porque sean malos Sino porque a final de cuentas un storyboard se va a filmar Y mucha gente no entiende este tipo de cosas Ya que antes de filmar, en algunos casos, antes de filmar el comercial Se lleva un grupo de prueba, un grupo de testeo Este grupo de prueba normalmente está compuesto por amas de casa Gente que no tiene una formación visual Que no está inmersa en el mundo de los cómics y la animación Y no entiende este tipo de cosas Suena triste, pero así es Y si ustedes pretenden dedicarse a esto en algún momento Porque vienen del mundo de los cómics y la animación Y quieren incursionar dentro de la industria de la publicidad Les va a ser complicado entrar en ella Cuando alguna campaña sí lo pide, algún director lo requiere Bueno, se puede hacer algo un poco más, no sé, cercano al manga Cercano al cómic americano o a la animación Dependiendo de cuáles sean las influencias de cada uno de ustedes Y las circunstancias Pero este tipo de cosas, aunque a mí en lo personal me gusta mucho Este estilo de dibujo No van a conseguirles mucho trabajo Y de lo que se trata es que ustedes tengan un Tengan oportunidad de conseguir comisiones y trabajo dentro de este medio Que estén entrenados para hacerlo Bueno, si ustedes se dan cuenta El tipo de vestuario es completamente diferente al de un cómic El tipo de actitudes En este caso, este es un poco más caricaturesco Porque este se filmó animando a los actores Es una cosa muy chistosa Pero bueno, se hizo de esta forma Cuando la campaña lo requiere se pueden hacer cosas un poco más artísticas Sin embargo, si ustedes se dan cuenta Pues las actitudes de nuestros personajes Pues tienen que ser más reales Si bien un poco chuscas o simpáticas No debemos hacerlo sobreactuar Como lo podríamos hacer en un cómic Los vestuarios, el tipo de personajes Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta A la hora de realizar un portafolio Realizar un storyboard Tratar de acercarnos un poco a la realidad En la medida que no sea posible Tampoco se les pide que sean unos artistas hiperrealistas Pero que si sepan manejar proporciones reales Que si bien sus personajes estén influenciados O tengan ese toque de cómic Pues sea un poco más universal Que sea solamente algo ligero Y que no marque completamente el trabajo que van a entregar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!